Música Hola que tal, un saludo a todos gente Como estamos, aquí Corvo250 Y aquí estamos en un nuevo video, y aquí estamos en War Thunder Y por fin, aquí tenemos El King Tiger, el Panzer 6 Tiger 2 P P, P, P Tiger 2 B, P, P Por la torreta Porsche, sabemos que hay También la versión H, que es la torreta Hensel O como se diga, vale la torreta Porsche Que se diferencia a la Hensel, que está menos blindada Y que Estamos aquí intentando Sacarle jugo en las batallas, me he dado cuenta Una percepción mía, y según También la cantidad de tanques que tenéis Este tanque funciona mejor En arcade que en Realistas, y me explico, me explico, me explico Porque, es muy Fácil, es muy fácil este tanque, dado a lo que Se enfrenta, fastidiarle El 90% de los impactos que reciben frontales O te joden el cañón O te joden el artillero, vale? Con lo cual, en Realistas, es muy fácil Que de un impacto, te inutilicen a la primera Eh... Te destrocen, no puedes hacer más, con lo cual No tienes suficientes puntos para sacar El siguiente tanque, seamos en Realistas Para sacar el siguiente tanque, tienes que hacer daño y puntos Y... 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 es muy fácil Inutilizarlo en ese aspecto, muy fácil Pero muy fácil, eh? O sea, cualquier impacto, cualquier cosa Eh... en el frente... de lo que se enfrenta Cañón o artillero Fijo, con lo cual te deja vulnerable para todo Con lo cual, si te destruyen, no puedes sacar Otro ataque, o a lo que tengas un antiaéreo Bajito, con lo cual no vas a hacer mucho más Y te quedas sin puntos, con lo cual pierdes mucha pasta Con lo cual, me estoy dando Mmm... dado el preset Que tengo yo, el preset con el que... Es decir, si este tanto tiene, no tienes nada mejor Por ejemplo, yo lo siguiente que tengo es el Tiger E Que es bastante inferior a este Claro, me encuentro que... Me estoy perdiendo mucha pasta Con lo cual, en ese aspecto Me está dando mejor resultado Eh... jugarlo en arcade Porque en arcade, si os matan, podéis sacar el... Lo que es más tanques Y sacarle... intentar recuperar la pasta perdida Aún así, me parece un buen bicho Muy vulnerable por los laterales Es decir, tanto la torreta como el... como el... Como el lateral del casco Muy vulnerable Buen cañón, aunque con la... El proyectil de base Tiene un buen aporte de penetración Tampoco es que os vais a encontrar bastantes rebotes Si no os disparáis bien al sitio Con lo cual, disparo lejano Eh... me parece ideal Para combate en media-larga distancia Meterlo a combate a bocajarro Y sigo diciendo que es por lo que se enfrenta No me parece buena idea Porque te funden muy rápido Si le haces un poco el cabra Con lo cual Pues, eh... Las características que estoy viendo hasta ahora Pues son esas las que me parecen Me saque... Este tanque me saque... Le saco mejor rendimiento Tanto en arcade Que en realista Pero aún así En realista se comporta muy bien Y lo vamos a ver en este gameplay Que está por ser aquí En realista Donde nos vamos a meter en el bosque Y vamos a hacer El... Ninja Nos vamos a quedar aquí ocultos Mucho... Mucho uso de prismáticos Que vamos a utilizar aquí Mucho uso de prismáticos Que vamos a utilizar Recordamos que los prismáticos Los tenéis que asignar En las opciones de las teclas de las vistas ¿Vale? Os pone binoculares o algo así Creo que es Y si una vez que miráis con los prismáticos Pulsáis con el botón izquierdo del ratón Hacia donde estéis mirando con los prismáticos El cañón se orienta hacia ahí Con lo cual Si os localizáis un objetivo Como vamos a ver Y tenéis el cañón Orientado hacia otro lado Pues pulsáis ahí Ahí vemos un enemigo Vamos a darle a Moore Primera... Aviso Primer aviso Justo ahí nos hemos pillado Un rebote de milagro En ese tiraco Se va a cargar al panzer Que tenemos ahí a la izquierda Lo podéis ver Le vamos a meter un segundo tiro Si conseguís destruirlo Pero vamos a ver aún mucho más Destrucción por dentro Y ya en la tercera Sí, ya en la tercera Le damos el abrazo del oso Ven para aquí Que te quiero mucho Adiós Ahí está Destruido La torretita ¿Vale? Ahí estamos Vamos a estar aquí A lo ninja En el bosque Sin movernos Intentando estar ocultos Utilizando el camuflaje Y sin movernos Utilizando muchos prismáticos De comandante Que en realista Son muy 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 útos Como decía Utilice este tanque Para capturar Eso es una locura El 90% A veces que me destruyen Me destruyen por bombardeos Por intentar Por hacer el capullo ¿Vale? Con lo cual es un tanque Que va muy bien A media larga distancia Utilizando Digamos La alta velocidad De su proyectil La alta capacidad De precisión De su cañón Y el blindaje Recordamos que En realistas Funciona mucho mejor Que en arcade En arcade Está todo mucho más significado Blindajes Movimientos Etcétera ¿Vale? Con lo cual En media larga distancia Os funcionaría mucho mejor No me parece el tanque ideal Lo he intentado El tanque ideal Para capturar ¿Vale? Porque tiene Baja velocidad Baja manurabilidad Con lo cual Es metería en líos Intentar no quedarlos solos nunca No como estoy yo aquí ahora mismo Pero bueno También si los equipos no acompañan Pues eso no se puede No se puede controlar ¿Vale? Si el equipo no acompaña Tampoco podéis controlar vosotros eso Pero bueno Intentarlo más o menos En la medida de lo posible Y intentar jugarlo Como les digo yo Pues sobre todo en realistas Pues con poco movimiento Una buena posición Ahí tenemos un tanque enemigo localizado ¿Vale? Para poder sacar rendimiento Digamos que aún hace poco No tengo Pero bueno Son lo que he visto hasta ahora Las conclusiones que he podido sacar hasta ahora Son de este tanque así Algunos me dirán Es otra cosa O otra Y también Donde ven Destruidos Perdona Que me pongo a hablar Ahí está Y ya veis que estamos aquí En oculto Si no nos ven Y conseguimos el primero Pues muy 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 bien De frente Es muy rebotón También ganaba Que el angulero es un poquito Y la torreta sobre todo Al tener esas inclinaciones También es bastante angulada Pero como consigue dar el impacto Ya digo Cañón y artillero O cañón o artillero O cañón y artillero Vamos Y la torreta también La facción bastante Lo que es el movimiento de la torreta La atraquean bastante Con lo cual La torreta atraqueando Y viene otro Pero a ver si Como estamos con el comandante Con el comandante lo vemos Pero ya con el artillero Ya no Que está un poquito más abajo Pero no se preocupe Vamos a conseguir más bajas Aquí estamos a los ninja ¿Eh? Cazador oculto Aquí estamos Seguimos que utilizando Las sombras Utilizando los árboles Utilizando la cobertura Lo mejor que podamos Para no descubrirnos Y sobre todo No moverse ¿Vale? Porque este tanque Se tanquea nada Que según van Lo descubren muy muy rápido Mucha vista del comandante Como podemos ver Están muy atentos A ver si descubrimos Otra pieza Ahí tenemos otra pieza Orientamos el cañón Botón izquierdo Esperamos que se gire Justo cuando aparece la retícula Ahí está la retícula ¿Veis cómo se coloca el cañón? Ahí está Y ya tenemos el tanque apuntando Le pegamos la primera Le fallamos Le pasa por encima La raya al medio Pero no os preocupéis Que en la segunda Le vamos a dar And move Y con esto Y con esto ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? Creo que son tres bajas Tres bajas Cazacarro es cazado El cazador cazado Por Corvo Sigo mirando Con los climáticos Sabéis que mi equipo Está por haber desperdigado Intentando mucho mirar Mucho mirar No Intentando mirar Lo máximo posible Todos los ángulos Del tanque Vamos a ver Ahí localizamos a Otro Con Sherman De lateral Con lo cual Otra buena pieza es Me ha valido la pena El Starmack Aquí quieto Metido en el bosque Vale Hacer pocos disparos Los justitos Ahí le hacemos Un buen siete Al Sherman Vale Vamos a recolocar Aquí un poquito Ahí lo tenemos De lateral Y boom Le metemos la última Cuatro bajas Cuatro bajas Bueno en esta partida No he conseguido Las doce del vídeo anterior O sea que tranquilos Cuatro bajitas Con el Tiger 2 Simplemente para que Ves como funciona Y lo que me ha parecido Que puedo tener razón O no Vale Vosotros me diréis También Que yo siempre Que me deis buenos consejos Yo siempre los sigo Y he aprendido muchísimo A jugar En cualquier juego No solo en War Thunder Gracias a vosotros La verdad Los buenos consejos Esa es mi apreciación Lo que he hecho Es lo que me parece Para sacarle mayor rendimiento No solo al tanque Sino a vuestra cuenta Es decir Para no perder muchos créditos Porque yo digo que En estos Tiger Altos Como fundan en Realista El primero Pues no vais a poder sacar El siguiente Y vais a perder mucha pasta Con lo cual Y si el siguiente No es muy bueno Encima donde podes Si este sector tira Lo estoy sacando Ya Panther El Panther Lo estoy sacando Para tener Otro vehículo El mismo Rating Vale Que no me lo suba Y pues iré Ya por el siguiente Tiger 2 Pero no es lo que hay Pues nada Aquí se acaba la partida Ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Compartidlo Y nos vemos en el siguiente video Por cierto La partida se ha perdido Por lo que veáis Venga Chao Chao Esco Gracias por ver el video.